Bienvenidos a un nuevo video, estamos acá nuevamente con Mati Botero, Mati. ¿Qué haces ese querido? ¿Todo bien y vos? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, le cuento a toda la gente que ya hicimos el verdadero o falso, que lo vayan a ver, dejo el link ahí en la descripción. Y ahora toca inaugurar una nueva sección. Tremendo. O sea, claro, o sea, tipo... Tremendo, vamos, carajo. Pero está bueno, está bueno. Está bueno ser el que la inaugura, boludo, bien ahí. Buenísimo. Pero es complicada la sección, es complicadita. Es un test de cuánto sabes sobre fútbol con puntaje, ¿entendés? Es con puntaje y ver después con los otros participantes, con una tabla de posiciones, ver más o menos cómo va. Bueno, vamos. Bueno, mirá, van a ser 30 preguntas. Cada 5 preguntas la dificultad va aumentando. Uff. Las primeras 10 son sin opciones, vale un punto cada una. Y de la 10 a la 30, que ya son un poco más complicadas. Si lo haces sin opciones, vale dos puntos. Y si me pedís las opciones y lo haces bien, es un punto. Y si no, bueno, cero. ¿No me acuerdo? No sabes ni idea el miedo que tengo. Vas a ver que... Estoy muy cagado. Por suerte no son preguntas de cultura general. Peor. O que son de historia, esas cosas. Porque vas peor. Si no sabes... No, por el clan no sé de fútbol. ¿Qué vas a hacer? Yo por la duda ya voy a decir ahora, no sé de fútbol. Claro, está perfecto. Por ahí hice un montón, pero no sé de fútbol, por las dudas. Lo que vas a notar es que las primeras 5 son extremadamente fáciles y capaz que... Esas son las peores, boludo. Las últimas 5 son claras. Esas son las peores, porque le llego a errar una de las 5. ¿Estamos para empezar? Estamos para empezar, vamos. Pregunta número 1. ¿En qué equipo juega Lionel Messi? Ah, bueno. Barcelona. ¿Ves? O sea, son muy fáciles, son muy fáciles. Y número 2. ¿De qué país es Ronaldinho? Brasil. ¿Cuál es el clásico rival del Barcelona? Real Madrid. ¿Cuántos capitanes hay por equipo? Uno. ¿Cómo se llama el técnico de la selección argentina? Scaloni. Perfecto, bueno. Nivel 1, tenés 5 puntos. Facilito, ¿no? Facilito. Ya estamos bien. Porque si derraba alguna de esas 5... Si derraba alguna de esas, chau. Ya está. Directamente te vas. Vamos. Vamos con el nivel 2, que siguen siendo fáciles. Un poquitito más difíciles y sin opciones. ¿Cuántos mundiales ganó la selección argentina? Dos. Perfecto. ¿Quién ganó el Mundial de Rusia 2018? Francia. ¿Cómo le dicen a Racing? La Academia. ¿Cómo es el apodo de Gallardo? Muñeco. Además de Messi, nombrar un jugador argentino que haya jugado en el Barcelona. Mascherano. Muy bien, que sí. Bueno, salí por la fácil esa. Sí. Pero si no, cagabas, creo. El Diego. El Diego, igual. El Diego. El Diego, sí, sí, sí. Bueno, nivel 3. Vas a notar que acá se pone un poco más complicado. Pero... Hay opciones. Pero me podés pedir las opciones, ¿ok? Dale. ¿Quién es conocido como el rey del fútbol? Me podés pedir las opciones, ¿eh? ¿Una persona? Una persona que es conocida como el rey del fútbol. Opciones. Opciones. A. Messi. B. Maradona. C. Pelé. D. Ronaldinho. Nunca escuché a Maradona y Messi, que alguien lo llama rey del fútbol, más allá que lo son. Pelé. Muy bien, Pelé. Está bien. Esa vale un punto. Ya sabés que tendría que haber dicho Pelé. Sí. Igual bien. ¿Cuántos balones de oro tiene Messi? Cinco. ¿Así? O sea, tipo, te las jugás. Cinco. Seis. Concha la lora. Bueno, pero... Está bien, está bien. ¿Qué va a hacer? Mala suerte. Igual, viste, como que cinco, seis, como más o menos parecido. Para regar, boludo. Para regar. Para decir a todo nada. Igual iba a estar la opción cinco. Sí, claro. Iba a decir cinco. Sí, lo mismo. Está perfecto. ¿Cuántos mundiales ganó Chile? Ninguno. Muy bien. Perfecto. Esa vale dos. ¿En qué año se jugó el primer mundial de fútbol? No, opciones, opciones. 1920, 1930, 1940, 1950. ¿Cuántas opciones que tenés, hijo de puta? Otras opciones. A ver, de nuevo, las opciones. 1920, 1930, 1940, 1950. 1930. Muy bien. Bien. De pedo, ¿no? No, no, no. Sabía que estaba entre 30 y 30 y algo. ¿Cómo se llama el estadio de Rosario Central? Opciones. No, 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 no. ¿Lo tenés? Lo tengo, lo tengo. Pero siento que estoy errando fiero. De la jugué, boludo. ¿Dá las opciones? No, no, no. Es que creo que... ¿Qué más te aparece ahí? Creo que lo tengo. El gigante... Este no te tira una pista, el hijo de... No es Guido Casca, ¿viste? Que te va tirando. Sí, sí. ¿No es el gigante? ¿No es el gigante? ¿No es el gigante de Arroyito? Sí, muy bien, ahora sí, ahora sí. Muy bien, boludo, vale dos, vale dos. ¿En cuántos equipos europeos jugó Ronaldo Nazario Dalima? O sea, bueno, ¿ves? Pero ya estamos en el nivel 4. Ya se pone complicado el juego. No, 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 opciones, opciones. A, 3, B, 4, C, 5, D, 6. O sea, 3, 4, 5 o 6. Yo nunca vi un chabón que te tire 4 opciones en un... Son 4, ¿no? 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Y Real Madrid. Bien. No sé dónde más jugó. Vamos a decir 3, 4, 5, 6. Vamos a decir 5. ¿Qué culo que tenés, boludo? 5. Amo, carajo. Igual ya es haber metido la de gigante de Arroyito. Ya, es... Estoy muy contento. Yo ya estoy muy bien. En el PSV, en el Barcelona, en el Real, en el Inter y en el Milan. Mirá. Esos son los 5. Mirá. Así que bien. ¿En qué año se fundó Boca? No. Opciones. No, opciones, opciones. 1905, 1906, 1907 o 1908. Hijo de puta. Se complica eso. Estas opciones son imposibles. Vamos a tirar esas opciones. Es imposible la opción, pero bueno. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 1905, 1906. 1906 no me suena. 1905. Bien. Qué culo bárbaro, pero muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuándo, o sea, en qué año ganó Messi su primer Balón de Oro? Están las opciones siempre. Sí, déjame pensar. Déjame pensar. Tiene que ser... Creo que fue antes del 2010, obvio. 2009 seguramente. A ver, pasa que tus opciones son 2009, 2010, 2011. Boludo, no me sirve. Sí, boludo. Así que... Quiero tirar a pegar porque es verdad lo que me decís. Sí, yo digo... Yo creo que ya en el Mundial 2010 ya tenía un Balón de Oro. Y entonces la respuesta es... 2009. Muy bien, 2009. Boludo, vale 2. Muy bien, muy bien. No, no, no. Estoy... Tráeme una pelota de fútbol que te haga los jueguitos. ¿Cuántos mundiales ganó Pelé? No, no, no. Pelé tiene... Tres mundiales tiene. ¿Sí te las jugás a tres? Tiene... Tiene tres o... Tiene tres mundiales. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, sí. Tiene tres mundiales. Perfecto, perfecto. Tres mundiales. Unibali dos puntos. Impecable. Vamos a ya el nivel 5. ¿En qué club debutó Sergio Ramos? Ay... La tengo, boludo. La tengo. Dame opciones. Dame opciones. Dame opciones. Ok. Valencia, Sevilla, Villarreal o Real Madrid. Yo tenía en la cabeza... Decímelo de nuevo. Yo tenía en la cabeza Villarreal. Vamos a volver. Valencia, Sevilla, Villarreal, Real Madrid. No sé por qué tenía en la cabeza antes de que me digas Villarreal, pero hay algo ahí con Valencia, Villarreal. No es. Ni Valencia, ni Villarreal, ni Real Madrid. Sevilla. La concha. O sea, justo eso era. Era la que no pensaste nunca. Ay, no. Perdón, perdón, perdón. ¿Vos la sabías? Anda cagado. Me hace así con la cabeza. Claro, no. Pregunta número 21. Ya se pone complicado. Yo ya te dije. ¿Para qué selección jugó Ryan Jiggs? Y... Pero no sé si voy a desreferir. Responder algo obvio. O no. Y hoy me vas a cagar. Tenés cara de que me vas a cagar. Lo lógico sería Inglaterra. Y entonces, ¿qué haces? Inglaterra. Gales. Era obvio que tenía que cagar, boludo. Mira, pido las opciones. Y bueno, igual, claro. Pero está bien, está bien. Tengo que empezar a pedir opciones a partir de acá. Tengo que empezar a pedir opciones. Ay, porque son muy complicadas las últimas. Ay, cómo perdí cuatro puntos ahí, boludo. ¿Cómo se llamó la pelota del último mundial? No. Ya son imposibles. Ya son imposibles. Ya son imposibles. Porque encima fue el mundial. Ese mundial no tuvo casi ni canción. Porque andás aquí, cancionera. ¿Viste, boludo? No, no era como las otras. Igual, las de 2014. La única es la Jabulani esa. Sí, sí. A ver, opciones. Las opciones. Ok, las opciones son. Berazuka, Jabulani, Cuestra o Telstar. Tiene que ser Cuestra o Telstar. Cuestra o Telstar. Y a ver, bueno, ¿cuál te será más? ¿Qué era? Rusia, Cuestra o Telstar. Cuestra. Telstar. La concha de tu madre. Obviamente, te vas a tirar por la otra, boludo. ¿Qué país ganó en más ocasiones la Copa Mundial de Fútbol? Su 20. Es su 20, boludo. Te caí la vida, ¿viste? Es su porra. Su 20. No, 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 opciones. Ok, vamos con las opciones. Argentina, Brasil, Alemania o Inglaterra. Alemania. Argentina, ¿puedes esperar? Bien, igual. Bien, pero qué paja que... Pero vamos, Argentina. Bien, vamos, Argentina. Esta ya es complicadísima, ¿eh? ¿Quién es el máximo goleador histórico del fútbol argentino? No. Las opciones están, ¿eh? Opciones, opciones. Ok. Opciones. ¿Palermo, Labruna, Erico o Bianchi? Palermo, Labruna, Erico o Bianchi. No, no tengo ni puta idea. ¿Y? Pero va a pasar el 4 de por el 1. No, obvio, obvio. Alguna tengo que tirar. Palermo, no tengo el dato de Palermo, ¿eh? No tengo el dato de Palermo. Es. Pero me voy... Palermo, Labruna, Erico o Bianchi. No sé por qué una vez estaba acá con el que vivo acá conmigo, que es medio... Que me tiró un dato de Bianchi. Me tiró un dato de Bianchi. Entonces. ¿Les escaso o no? Voy por... Voy por... Voy por Bianchi. Erico. Bueno, está bien. No iba a decir Erico. No iba a decir nunca Erico. No iba a decir nunca Erico porque no sé ni quién es. Así que me quedo otra vez. Viste que eso te quedas tranquilo. Claro, claro. Hubiera dicho Labruna, Palermo y Erico pensé que era una marca. Exactamente. Pero si la respuesta, por ejemplo, ¿viste? O sea, tipo era Palermo y decías la puta madre. Madre, ¿cómo no dije Palermo? Claro, es verdad. Nivel 6. Ah, o sea, hay un nivel más difícil que este. Nivel más. Muchachos, estoy en... Cagué. Acá no hay forma. ¿En qué año debutó Maradona? No, opciones, opciones. 1975, 1976, 1977 o 1978. Este es mal tipo. Soy muy malo con las opciones. ¿Arrancaste en el 75? 75, 76, 77, 8. Tiene que ser 75, 76. Porque viste que estaba medio para el mundial del 78. Entonces, ¿por cuál vas? 76. Bien, bien, bien. ¡Vamos, la puta madre! Bien, bien, muy bien. Y buena lógica, ¿eh? Muy buena lógica. Y esa fue de nivel 5 igual todavía. Y ahora empieza... Ah, sos un hijo de puta. Ahora me cagó, boludo. Pensé que valía 8 puntos esa. Me confundí. No, igual vale... O sea, tipo... Vale lo mismo, boludo. Ah, vale lo mismo. Ah, bueno. Lo mismo en realidad. No, pero... Está bien. Es el orgullo. Es el orgullo. La gente no debe estar diciendo que es ignorante este chocón. No, es verdad. Bien. Nivel 6. Último nivel. ¿Quién es el único jugador en ganar la Champions League con tres equipos distintos? El único jugador en ganar la Champions League con tres equipos diferentes. Te recomiendo las opciones, pero... No, no, déjame pensar. Bueno. Y actual, me parece que... Me parece que actual ninguno, si no me equivoco. Me parece que actual ninguno. A ver, vamos con las opciones. No, grabaciones. Seedorf, Ronaldo Nazario, Zidane o Toni Kroos. Seedorf, Ronaldo Nazario, Zidane o Toni Kroos. Ronaldo Nazario no me suena. Toni Kroos ni en pedo. Seedorf, no sé quién es. Seedorf, no sé quién es. Era un jugadorazo, Seedorf. Era un jugadorazo. Bueno, me alegro por él. Sí. Pero... Y pasa que quiero decir Zidane, pero me... No vas a poner Seedorf por ponerme, ¿entendés? Entonces... Seedorf. No, nada. Seedorf, Seedorf, Seedorf. Seedorf, ¿quién te... Soy un pelotudo en la reciben... Seedorf. Seedorf. Muy bien, muy bien. Seedorf. Y esto es nivel 6 ya, eh. Bien. Vale 8 puntos. ¿En qué equipo jugó durante más tiempo Eusebio Da Silva Ferreira? Ni sabés quién carajo es. Pero fue una gran leyenda del fútbol portugués, especialmente. Eh... A ver, opciones. Gracias, opciones. Gracias por hacerme elegir las opciones porque me mando. Barcelona, Benfica, Chelsea o Porto. ¿Barcelona, Benfica, Chelsea o Porto? Y tiene que ser Benfica o Porto. Tiene que ser Benfica o Porto. Te la vas a jugar por uno y es... Benfica. Muy bien, muy bien. Está teniendo un culo así, pero... Pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Uf. No, no, no. De acá yo me voy a jugar al Team 6. Ey, ¿estás muy bien o no? No, no, no. Muy bien, muy bien. Bueno, te juro, directo acá a jugarle al 24. Sí, claro. O hay que jugar al 24. Un millón de pesos al 24. Últimas tres preguntas, ¿ok? Dale. ¿Quién ha jugado más partidos con la selección de fútbol de Francia en la historia? Opciones. Pará, 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 pará. Capaz, tira así. Por ahí, mirá si te la tiro. Claro, sí, sí. Mirá si te digo Platini y ese, ese. Guarda, ¿eh? Guarda, ¿eh? En las opciones está Platini, por ejemplo. ¿Están las opciones Platini? En las opciones está Platini. ¿Sabés que me la recontrabanco y te digo Platini? ¿Sí? Sí. La respuesta es Turán. Pero bueno, igual bien, por lo menos. Igual le... No, pero la gente va a decir... Pero sí, güey, bien, claro. Tomó el riesgo. Acá hay que hacer así. No le salió, pero se la jugó al tipo. Está bien. Última dos. ¿A qué país pertenece el equipo Shakhtar Donetsk? ¿Qué? Shakhtar Donetsk. Juega Champions casi siempre. ¿Juega Champions? Sí. Pierde siempre en la fase de grupos, pero juega. Y suena, suena, suena medio... ¿A qué país pertenece? Suena medio turco. No, vamos a ver las opciones. ¿Ucrania, Rusia, Turquía o Alemania? Turquía no, porque Turquía tiene otros. ¿Ucrania me dijiste? ¿Rumanía? No, no. ¿Ucrania, Rusia, Turquía o Alemania? Ucrania. Muy bien, muy bien. Ucrania. Juego, lo estás pegando de una manera increíble. Este es así. Increíble. La última. La última. ¿Qué animal fue el escogido para ilustrar la mascota del Mundial de Rusia? O sea... ¿Qué animal fue la mascota? ¿Viste que es el Mundial donde te olvidaste de todo? ¿No te pasó que para...? Fue un tan de mierda ese Mundial en todo sentido. No solo por cómo no fue. Me lo sé por el álbum, nada más. Ah, claro. Me lo sé solo por el álbum de figuritas. Pero si no es un Mundial que, más allá de cómo nos fue a nosotros... Ah, sí. Fue en Rusia. En el 2014 te mirabas todos los partidos. 2010 también, boludo. 2010 también. 2010 también. En Suáfrica estaba lindo. Con el jugador de Dani. Sí. Estaba lindo. Yo me acuerdo que... ¿Te acuerdas de Uruguay? En el 2010 que la rompió toda. Forlán. Forlán la rompió toda. Forlán. Qué lindo. Bueno. A todo esto. A todo esto. Opciones, opciones. Las opciones, ok. Perro, gato, lobo o loro. A ver. Perro, gato, me parece como muy obvio. Como muy simple, ¿lo ves? Muy simple. Muy simple. Yo no sé qué tiene que ver el loro con Rusia. Lobo, lobo, sí, ¿viste? Por la nieve y todo eso. Por la nieve. Voy por lobo. Muy bien. El lobo, el lobo. Bueno, ché. No, no. Muy bien. No sé bien ahora... No puedo creer. Estoy muy contento. ¿Cuántos puntos fueron que hiciste? Hijo de puta, me hacés el cálculo. No me le hacés el cálculo. Ah, qué solita que sos. Me hacés el cálculo. Me hacés el cálculo. Metemos el huracón corte. Claro. Después, ¿cuántos puntos? Está bien, está bien. ¿Vas a decir cuánto hiciste? Me hace laburar, me hace laburar, me hace laburar. Bueno, según el conteo manual que hicimos, porque puede llegar a fallar. Sí. Puede fallar, pero si falla es tipo una menos o una más. Así que más o menos andamos. Lo que vimos hoy fueron 28. Parece un montón. Tomá, la concha, la lora. Parece un montón. Y para el colmo, como fuiste por ahora el único, lógicamente que tenés el record, porque fuiste el único. Soy campeón. Soy campeón. Por ahora soy campeón. Yo soy campeón. Así que bueno, muy bien, Mati. Muy bien. La verdad, me sorprendiste muchísimo y para bien, por suerte, ¿no? Vamos, vamos. Porque si lo viste, para mal una cagada. Gente, suscríbanse, dejen un me gusta, dejamos nuestros Instagram. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau.